El humo del cigarro avanza lentamente por el organismo. La nicotina, según expertos, es un 60% más tóxica que el arsénico y dos veces más potente que el veneno de la viuda negra. Anualmente se estima que 6 millones de personas mueren a consecuencia de la adicción al tabaco. 6.000 de ellos son salvadoreños. Evitar que las cifras sigan en aumento es el propósito de la Organización Mundial de la Salud. La propuesta para lograrlo consiste en subir los impuestos al tabaco. La directora de Fosalud, Verónica Villalta, nos dice cómo avanza el anteproyecto que se busca poner en marcha en el país. Lo importante acá es que ya hay un anteproyecto que, digamos, tendríamos que estudiar. Pero sí tendríamos que elaborar una propuesta seria con el Ministerio de Hacienda también, para poder ver la posibilidad de incrementar los impuestos. Actualmente los impuestos al tabaco ascienden al 51.3%. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud es elevarlo al 75%. Verónica Villalta es consciente de que esta medida no será bien recibida por las compañías tabacaleras. La propuesta de este año fue el incremento a los impuestos al tabaco. Reduce perder las enfermedades y muerte. Realmente eso es así, está demostrado por estudios de la OMS. Pretenden reducir en tres años el número de fumadores, tras comprobar que entre menos accesible sea el cigarro, más vidas se podrán salvar. Las reacciones ante esta propuesta son diversas entre los fumadores ocasionales y los compulsivos. No sé si realmente va a funcionar, pero por lo menos en mi caso, sí debería de fumar por lo menos la mitad. Comprar los individuales, comprar los cigarros individuales, o no sé, pero sí, tal vez baje la venta de cigarros y el consumo de cigarros también. Sí. Pero un fumador compulsivo no dudará en pagar 10 dólares por una cajetilla de cigarrillos con tal de satisfacer su adicción a la nicotina. Por ejemplo, si una persona consume dos cajetillas diarias, gasta 6 dólares al día. Al mes, 90 dólares de su salario se convierten en humo y en el avance de una muerte lenta. Pero para los fumadores empedernidos creo que les va a subir su presupuesto para... van a dejar de comprar tortillas, digo yo. El 35% de la recaudación de impuestos al tabaco son destinados a Fosalud para el desarrollo de programas de prevención y para campañas de concientización, que según la directora ejecutiva de Fosalud han dado buenos resultados. Nosotros ahorita estamos atendiendo a centros de atención, de reducción del consumo. Son no solo del tabaco sino de adicciones. Hay cinco centros ahorita. El aumento a los impuestos es la segunda medida a implementar luego de lograr que las compañías tabacaleras cambiaran sus etiquetas por advertencias sanitarias para generar un efecto disuasivo en los consumidores. Esto debido a que 40 millones de dólares del presupuesto a la salud son destinados a la atención de niños de 1 a 9 años por enfermedades respiratorias relacionadas con el humo del tabaco y 10 millones más para la hospitalización de personas que sufren enfermedades crónicas. Con imágenes de Jonathan Perdomo, Carolina Menjibar, Noticiero Hechos.